¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Resident Evil 4 Y estamos aquí continuando justo, justo, justo por donde lo dejamos Porque, lo siento, no he leído los comentarios del capítulo anterior Pero es que tengo muchas ganas de continuar La verdad es que tengo muchísimas ganas No sé cómo habrá salido de longitud del vídeo anterior Espero que no haya sido muy largo Siento hacer los vídeos a lo mejor tan largos Voy a intentar que este vídeo sea un poquito más corto Y decir, ojo al dato, decir que muchísimas gracias por el apoyo Aunque estoy viendo que últimamente está teniendo esto menos apoyo de lo normal Puesto que hay vídeos que llegaban a más de 10 likes Luego hemos pasado a 9 o algo así Luego a 6 y va en decadencia Así que, venga, darle a like que no pido tanto La verdad no cuesta casi nada de trabajo Y yo la verdad es que me motivo bastante Sobre todo con los comentarios, más que nada Así que, uh, veo yo ahí a Peña Vamos a ver, un momentito Vamos a colocarnos el Franco Igual gasto las 7 balas que tengo Y me pillo Más munición Vale, aquí tenemos a un señor Y allí al fondo tenemos más Vale, como idea ¿Me la juego? Me la juego Tengo ganas de jugármela, ¿oyen? Me la voy a jugar Que estoy muy loco Hola compañero, ¿qué tal? Vale, si hago Vale, vale Guau, pero bueno Aquí hay demasiada peña, ¿eh? Bueno, da igual Me la juego aún así Un forastero Un forastero Ese soy yo Cuidado, cuidado ¿Cómo queda detrás de ti imbécil? ¿Cómo queda detrás de ti imbécil? Vení, vení, vení No, enfilado Ahí está Sí señor Espérate que le va a salir una cabecita a uno, ¿eh? O eso tiene pinta Correcto Madre mía Qué hermoso eres Qué hermoso eres Vale, cambiamos Y nos vamos con la TMP Y muerto Vale, espérate Ojo Madre mía Con la jugatita, ¿eh? ¿Qué te haces? ¿Qué pasa? Casi compañero ¿Y tú igual? Venga Son la pecla Ahí está Vale, perfecto Me voy por aquí No sé si hay más peña Me parece que no Aquí una puerta un tanto extraña Pillamos esto Sí señor Y vamos a mirar un poquito todo esto Porque no Habremos saltado bastantes cosas Así que Vamos a ello Yo creo que la idea mía No ha estado nada mal, ¿no? Vale, una piñita Genial Este adoro Aquí habrá algo Pues no lo sé Aquí Aquí tenemos algo Saltar sobre Aquí tenemos una manivela De momento no voy a ir ahí Ya veremos lo que hay Y por aquí tampoco nada Y esto Necesitaremos algo Ofrece el sacrificio al león Exacto Hay algo para meter En la boca No al león Algo Algo No sé el qué Pero algo Vale Supongo que ahora Al accionar esta palanca Se abrirá la trampilla Supongo X Venga, vamos a girar Vamos a darle fuerte Con furia Ahí es Ah, amigo Que se está abriendo el suelo Curioso Vale, vale, vale Espérate, espérate No sé por qué Voy a ver un momentito Esta parte Porque igual Ojo Pues no Pues hubiese molado mucho Que hubiese abierto La verdad Ya te digo Vale, pues entonces Obligatoriamente Es por aquí Ah, igual subimos Por esa parte, ¿no? Sí, puede ser ¿Y esta zona, tío? Hmm Catacumbas Catacumbas Vale, mola Vamos a ver un poquito El mapa Vale, creía que eso Se rompía, tío No Es decorativo ¡Epa! Es decorativo Pero esto sí Que se rompe Otra Lágrima Indigo Que en el capítulo anterior Por cierto Vendimos unas cuantas Vale Vale Enemigos He visto a un señor Con la bolsa esa De patatas Ya sabéis ¿No? Vale Pues yo creo que lo suyo Está ahí arriba No sé si me matará Y trampillitas Qué bien Qué bonito Qué bonito Vale Por la derecha se puede ir Y por la izquierda Lógicamente también ¿Qué pasa, tío? ¿El de la motosierra Viene aquí ahora? ¿O qué hace? Vale Igual me lo puedo cargar Con el blanco Tira el oro Parece que no sabe Si, si Picadillo ¿Aparece de nuevo? ¿O no? ¿No? Que me tiran un hacha El nota este Me ha tirado el hacha Espérate que se va a cagar Venga ya, hombre Y me da Y me da el cabrón Y saca otro hacha El nota tiene doscientas Leñadores Venga, pilla ya, chaval Me ha quitado la vida No lo dejéis No lo dejéis ¿Qué tal vez? ¿Para dónde ibas tú, campeón? Ven, ven, ven Nada, tío Te mato al final No tiene nadie más Por la izquierda Y ahí sigue el señor Bolsa de patatas Señor de cara LOL Vale Es un problema del Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Lo sé, compañero Lo sé, compañerito Equipamos Y vente para acá, campeón Cuidado que arde Y tenemos allí a otro Y otro leñador Vale Y el señor Cabeza de patatas Sigue ahí, tío Señor cabeza bolsa de patatas Parece que ya Le da otro disparo Me cago en Es gratis Sí, menos mal que me ha avisado, eh Ahí está Perfecto Y ya No viene nadie, ¿no? El señor Me cago en todo Que sigue ahí En nota no se muere Es inmortal, por cierto ¿Viene alguien más? No, no Pues venga Vamos a rematarlo Porque eran cuatro disparos Ahí está Vale Espérate que ese tío Me va a lanzar mancha Y no está Por la labor Ahí está Perfecto Y Ahora muere Lo estoy escuchando Vale, 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 vale Ojo que estoy escuchando Una cosa que no me gusta En absoluto En absoluto Vale, perfecto Le he pegado cuatro disparos ya, eh Y no se muere No se muere el pringado este Vale, ahora sí Ahora sí se ha muerto Porque se ha ido la cancioncita Así que Perfecto Y me queda una balita La cual Pues de momento No vamos a utilizar Y ni voy a recargar Me voy a quedar con La TMT Ahora subiremos Por las escaleras Pero antes Vamos a pillar Todo lo que haya por aquí Que por cierto Yo creo Yo creo Y creo que no me equivoco Que voy a usar Esto Así que Nada Nos curamos casi el completis Uh Y aquí más Cosas de esta Pero bueno Podemos bordear por aquí, ¿no? Y no tenemos que gastar O sí Aquí tenemos otra Madre mía, chaval Y por aquí puedo ir Y por aquí puedo ir Lo suyo Espera Si es que al final me voy a pillar Vale, perfecto Yo creo que lo suyo Hombre, compañero ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Otro Otro con lanza Otro con lanza Toma patada Toma patada Yo no lo esperaba Lo de la patada, eh La verdad No Tampoco me esperaba esto Aquí no me la juego Prefiero cogetar mano Y muerte Vale Y falta el otro El otro parece estar Más o menos quieto Así que No sé qué hacer ¿Me llamo? Lo voy a cargar Antes de nada Venga Hasta venir Y todo hecho No viene más gente Así que Guay Y no me dan más nada Bueno Pero es que si lo hago ¿Me das algo? Ah, que no han muerto Y ahora Ahora sí Se ha quitado la música Pero completo O sea que está muerto Ya no hay más enemigos Por lo tanto Podemos subir por las escaleras O directamente Por esa puerta ¿No? A no ser que esté cerrada Que entonces Eh... Vale Vale Es hora de pillar El revólver Lol 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 Eh, ¿alguien viene o me lo parece? Y ya está, ¿no? Wow Esto, me parece a mí que esto revienta, ¿no? Me han dicho por ahí, me han comentado que esto revienta La escopeta tiene que revientar también de una forma bestial Porque ya sabes que es nueva La pillamos en el capítulo anterior Y madre mía Madre mía ¿Qué cojones? Hola Compañero, ¿qué pasa de aquí? Esta es mi casa Ahora es mía Vienen ahí por aquí Pero por la izquierda, sí No sé si vendrá un nota de arma de tierra Que yo creo que no Bueno, vienen por arriba también Hombre, mujer, ¿qué tal? Bueno, 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 bueno Vamos a hacerle una visita a todos Bueno, espérate Lo he hecho bastante rápido, ¿eh? Madre mía Venid Venid a formar Por aquí no viene nadie ¿Vale? Y él nos da este Vale, aquí ya pues simplemente con la pipa Puedo Vale, hasta luego No, 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 nunca aparece cabecita Ya, ya, imbécil ¿Cómo que imbécil? Te reviento, brinca Ahí está, brilla un poquito Sí, sí ya lo sé que está detrás mía Lo que no sé es cómo se levanta tan rápida No está, no, dale otra cabecita de estas de mierda Por lo tanto Vale, no, me cago en Me ha asustado bastante, ¿vale? O sea, me ha asustado Me ha asustado bastante Vale, yo creo que Eh, no está mal, ¿eh? No está mal Vamos a recargar Y ya está Yo creo que de momento bien No sé de dónde han salido tanta peña Pero de momento bien El señor de... Vale No, eh, por cierto Por cierto, ¿no me das dinero, tío? Si te he matado Igual de esa... Oh, bonito, bonito Qué bien, qué riquito Vale, vamos a combinar junto con esto Ahí está Y vamos a usarlo ya directamente Perfecto ¿Y esto qué es? Ha escogido llave de la mina, vale O sea que no podíamos haber... Hola Hola No sé si vendrán por detrás, ¿eh? Yo recargo mientras Perdón Por detrás parece que no vienen Van subiendo poco a poco Hola, adiós La gravedad es mi amiga Ven, ven, asoma Hasta luego Yo creo que estoy realmente Gastando mucha munición, ¿eh? Innecesariamente Porque no se mueren O sea que... Hola, hola, hola Afuera Derribar También he podido derribarlo En fin Bueno, 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 bueno Qué espectacularidad Madre mía Todo loco, ¿eh? Todo loco Vale, pues Epa Aquí Ah, vale, levantar No, 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 no No quiero levantarla A no ser que vengan ahora Más gente con motosierra Que esperemos que no Me dejo algo ¡Eh! Bueno, bueno que sí me dejo algo Bueno que sí me dejo algo Compañero Y tanto que me dejo Vamos a combinar Ya de paso Combinamos Y colocamos Yo que sé Aquí por ejemplo, ¿no? Vale, perfecto Continuamos Y llave Que usamos Ahí está Ha sucedido la llave de la mina Oh, brujería Vale, estaría guay Encontrarse ahora con Un punto de guardado La verdad No sé por qué creía que iba a haber Una serpiente Esperando Vale ¿Qué habrá detrás de la puerta? Pues no lo sé No tenemos ningún guardado Hasta Ah, bueno Pero esto será Los sillones, ¿no? Supongo Esto no creo que sea Un pasillo recto Y ya está Así que llegaremos Hasta esta zona Eh En los asientos Eso que ya hemos utilizado Y ya lo siguiente Pues será Lucha intensiva Supongo, ¿no? O algo así Vamos allá ¿Y qué tenemos por aquí? Pinchos Oh, vale Amigo mío Lo he visto Lo he visto Lo he visto Fijaos Vale, de momento No puedo disparar No hay objetos Ni nada Un poco soso esto, ¿no? Un poco soso Vale, pues vamos a Uno, dos Tres Y en esta esquina Tiene que haber otro, ¿no? Vale, perfecto Se complica el asunto Hay bichitos también Vale No, 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 no Que no hay uno solo ¿Cuántos hay? Vale, perfecto Perfecto Ahora, la pregunta del millonés Uf Uf, cuidado Vale Vale Vale, muerto Había dos solos Dos solos Vale, genial Madre mía, ¿eh? He estado a puntito de palmarla Creo yo Hay más peña ahí Vale, simplemente está el ruido de De las piedras y la arena al caer ¿No? Esto parece que se va a derrumbar o algo ¿Qué tenemos aquí, tío? ¿Van a venir enemigos o algo o qué? ¿Un boss? ¿Un boss? Porque tiene toda la pinta Porque tiene toda la pinta Yo creo Me había parecido y sí, ¿no? Lo es Una espinela Sí, señor Ese brillo Que tanto me gusta Abro y no pasa nada Hola, señor ¿Qué tal? Vale Cartuchitos Estupendo Estoy demasiado tranquilo Lo cual No me gusta nada ¿Y aquí qué? ¿Y esto no va o qué? Ah, amigo Hay que darle a... Ah, vale Disparar a la palanca No, supongo Porque no me deja... Y por aquí no hay nada Vale Tengo que disparar a la palanca Esto irá para adelante ¡Uh! Y ahí estoy viendo peña Ahí estoy viendo ya Peñita Compañeros Lo voy a enseñar Mira, 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 mira Hay dos señores con el hacha Y se caen Igual no tenía que haber disparado, ¿no? O sí, no lo sé Vale Esto significa que van a venir muchos más, ¿no? Que intentarán asaltar Y colarse en las vagonetas Supongo Así que vamos a equipar la escopeta Así a priori Pero para recargar Más que nada porque Un buen cartuchazo Y se acabó todo, ¿no? Bien Ojo, cuidado porque Esto pinta guay Pinta guay Bastante guay Recargamos Vale Disparo y va Perfecto Voy a saltar aquí, creo Para tener un mayor... Mira, sí, 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 sí Y si disparo Le caen, ¿no? ¿La mano? Sí Ese se ha colado Ese se ha colado Bueno, no puedo seguir Bueno, sí que puedo seguir Me voy a disparar con el hacha ¿Muerto? Muerto, vale Recargamos Ahí vienen más Ese es... Vale Perfecto, perfecto, perfecto ¡Uy! He podido coger algo Menos mal que siento estabilado Por aquí no hay nada Y aquí hay más zonas Que si me caigo me... Me mato Y tanto que si me mato Esto se puede disparar Pero ¿qué pasa si un paro? ¡Oh, oh! Estaba atento con X y Y Y tal, ¿eh? Estaba atento Vale ¡Oh! El señor de la moto Cierra Espérate, espérate A ese me lo voy a cargar Con escopeta, compañero Estoy un poco acojonado ¡Hola, señor! Ojo que vienen mal, ¿no? No te levantes Buen hombre No te levantes, coño Vale, muerto, ¿no? Vale, ojo Ojo ¿Dónde? Vale, está ahí Mierda, mierda, mierda Que pillo Que pillo mucho, compadre No Y yo, en serio No me ha dejado No me ha dejado, tío Vale, sabemos cómo va No Otra cabeza, cabeza No, tío Todo el rato cabecita ¡Pocón! Vale, voy a caer Buenísima, Pablo Buenísima Vale, es hora de recargar Es hora de recargar Y ahí hay munición, ¿eh? Y aquí había también munición Que no hizo yo Nos cerramos al cielo ¿Eh? Venga Aquí leal Ya está Recargamos Pillo dinerito Néstor muere Me voy a pasar aquí Otro señor Vale Vale, me voy a volver a pasar aquí O igual no Porque no me deja Me dice Está ocupado Pues toma Toma, pupa ¡No! Guau, chaval Buenísimo Venga Madre mía Pillad Bueno Pillad Pero Oh, oh, otro señor De la Bolsa de Ven campeón Que vas a pillar Perfecto Perfecto ¿Me das algo? Me das algo Sí señor Saltamos Y recargamos Recargamos Esperate La voy a jugar Sí Ahí está Sí señor Venís más Pues vení Lo tengo para todo No puedo No puedo Ojo No puedo saltar Bueno Si no me pego No me pego Ah, porque esto será el final Me curo Me debería curar Pero tampoco tengo mucho Para curarme Realmente O sea Tengo dos hierbas verdes Pero No sé si La voy a combinar Por no hacerle el feo Pero vamos De momento Ya está Voy a estar con la escopeta De esto Porque igual Es algo rápido ¿Qué va a pasar aquí? No ¿Qué cojones? X Vamos Escala compañero ¿Cómo? ¿Cómo? Que me he caído Le estaba dando A lo mejor le he empezado a dar tarde Pero Me cago en todo lo que hable Chaval ¿Pero qué cojones? No me jodas Que tengo que hacer todo de nuevo Tío ¿En serio? Really Really Con lo bien que lo había hecho Tío ¿A que sí compañero? ¿A que lo había hecho bien? Pues nada Otra vez A repetirlo Me cago en panini Haré un corte Supongo Ay señor En serio Que injusta es la vida Vale Pero tío Es que Es de muy mala leche Ponerlo al final O sea Es de muy mala leche O sea Hay que ser mala gente Para poner al final Un de estos Que tenga que saltar Ojo que viene El tema otra vez Ojo que viene X Vale Puede ser X o C O lo que sea Es que no sé Si es Apretar muchas veces Vámonos Madre mía Chaval Pero Yo creo que Está mal indicado Y se tenía que indicar antes O sea Que tenía que hacer La pulsación Como antes Bueno No está mal Hemos conseguido Bastante dinero Creo que Incluso Un poquito más O diez mil más A ser posible Que antes Por lo cual No está nada mal Así que Así que perfectos Continuamos Y vamos allá Y ojo al dato Porque esto será Seguramente Lo que tengamos Que entregar Y ahí hay una puerta Lógicamente Así que Pillamos piedra del sacrificio Lo que hay que darle Al león Y Supongo que saldremos Por la zona esa Que yo he visto Anteriormente Os he señalado ¿No? Supongo Ahora lo veremos Casi seguro De que si ¿Lo veis? Oh Madre mía Que crack Que crack Y no hay ningún enemigo Ni nada O sea Estupendo Está cerrada Pero Momentáticamente ¿Por qué? Porque le coloco esto Usar Y ya está Vale Podríamos ir a hablar Con nuestro amigo El buhonero Pero Pero Igual está arriba también No Arriba no está Está más adelante Necesito algo Pregunto Realmente Voy a hacerle Una visita rápida Además Así cuarto partida Por si hay Cualquier cosa Vamos allá Con La striker Puedo mejorarla La capacidad Cosa que no me llega A interesar mucho Porque tengo bastantes Balas ahora mismo Y el rifle Si que me interesa Mejorar la capacidad Así que Lo mejoramos Eso se queda Esto Porque no Venga Lo voy a hacer Y ya está ¿Vale? Y ya La próxima Pues la capacidad La velocidad Y la potencia Y ya prácticamente Quedará una más De capacidad Que ojo La siguiente De capacidad Son 20 O sea Que es una locura Y la striker Son 16 Que no está Nada mal Me hubiese gustado Aumentar el daño Pero bueno En fin Que se le va a hacer ¿No? Guardamos Y guardamos Justamente Aquí Aquí ¿No? Si ¿No? Si Guardamos Perfecto Ah Igual hace tanto tiempo Porque dejé El juego Una hora Prácticamente Abierto ¿Vale? O sea Entre la partida Que grabé El O sea Entre el vídeo Pasado Y este vídeo Yo lo estoy grabando Prácticamente Tiempo Poco Después Y ese tiempo Poco Ha sido Una hora O cerca De una hora O sea 40 minutos Creo 50 Así que Como tenía El juego Minimizado Igual ha contado Esos 50 minutos Como tiempo De juego Que creo Que es lo que ha pasado Pero bueno Está igual En fin Entramos por aquí Otro ascensor Que recuerda Los ascensores Madre mía Capítulo anterior Y fin del capítulo Es que Es que Ir a guardar Para volver a guardar Estupendo Un capítulo Bastante Corto ¿No? O bastante Rápido Aunque intenso La montaña rusa Infernal Ha molado Un mogollón Ahora guardaremos De todas formas Otra vez Así que Así que guay Fijaos Ahí tendremos Un guardado Vale Epa Allí no Aquí Directamente ya Aquí Venga pues Guardamos de nuevo Y ahí está Ahí está Sí señor Pues nada Mola muchísimo El guardado Este Me gusta Me gusta El sonidito Y todo Hay gente Que se queja Bueno Se queja Que dicen Que no le gusta Nada El nivel este Del castillo Que tienen ganas De llegar a la isla Que hay Que sería el último nivel No conozco nada Pero sé que es una isla Porque me lo habéis dicho Y porque también En la guía De cuantos Capítulos hay El quinto Capítulo Me parece Que se llama Isla O algo así Vale Podemos subir O podemos proseguir Proseguir No sé Pero las antorchitas Esas No llegan a molarme Mucho Vale Lógicamente Hay que ir Por esas antorchitas Vale Antes de nada Voy a ir Por aquí Arriba A ver Que nos Encontramos Ahí está Una estatua Del príncipe Parece Ya está No hay más nada No hay más nada Mira que me da coraje Saltar sobre Como que saltar sobre Si no he llegado Sobre la mano Sobre la mano Va a ser Sobre la mano Compañeros Lo que no sé Es si se le va a poder Disparar A lo que había arriba O simplemente Hay que accionar Esta palanca La cual No sé dónde Cojones O sea No sé cómo se accede A ella Vale O sea Esa palanca Será para que Para que podamos Pasar por esa puerta Que supongo Que estará Cerrada ¿No? Vale Voy a probar Una cosita Aquí arriba Un momentillo A ver si Se puede hacer así Porque molaría Bastante Esta pistola Mismo Y Ojo Vale Deja de gastar Ya balas ¿No? O sea Ya vemos Que no es así Por desgracia Que podría hacerlo Perfectamente Pero no No lo es Seguir subiendo No se puede Bueno pues nada Tendremos que Vale Regresión 7 de turno Y ahora las manos Suben y bajan Por lo cual Hay que tener Un poco de timing Para que no te lleven Hacia arriba Hacia el pobrecito Gracias por morirte Ojo Ah no Me parecía que Se había dejado Alguien caer Vale De momento Parece todo muy sencillito Ah que si compañerito Pues supongo que habrá que utilizar esto Para bajar la otra mano ¿No? Vale Bueno ahí he tenido bastante suerte Porque creo que lo he hecho mal Pero bueno No Me creía que era una serpiente Tío Los cachos Rotos De jarrón Vale O sea Que ya podemos bajar Vale De una carita Dos minutos bien Siempre Y se acabó Madre mía Tenemos una puertecita Y luego un portón Que cojones Vaya susto Que me he pegado Colega Vaya En serio Me he pegado Un sustito Rico rico Atrás Atrás Y ahora queda El pringado este Que cree que me va a dar Pero lo que también No me va a dar Pero a punto Ya están dos muertos Perfecto Pillamos Con la mano izquierda Que cojones Bueno da igual No pasa nada Pero Ahí se lo ha flipado En el mío Se lo ha flipado Y mucho Pero no pasa nada Yo te quiero Nido Yo te quiero Pillamos esto Y hay más peña arriba O sea A mí no me engañan Y ahora Muy bien Hola Yo sabía Espérate que este También me va a pillar Vale Os voy a cagar ahora Escóndete detrás del otro Anda Escóndete 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 Un poco de silencio Por favor Vale Perfecto Y por aquí Genial Vale ¿Y aquí qué tenemos? Vale Aquí tenemos otra mierda De esta Pues vamos a utilizarla Vale Se coloca el último Y ya está ¿Y ahora esto se ha parado? No, no Vale Perfecto Ahora es El momento Bien Sí, bien ¿Alguien hay aquí? ¿Yo? Pues yo creo que ya está Esta es la última zona Por si había algo Más que nada He venido No, no Que haya venido Por otra cosa O sea He venido a ver Si había algo Y parece que no hay una mira Pues vaya Faena, ¿no? Qué triste Qué triste Pero bueno En fin Hecho está No sé si el nota Se pondrá Correcto A perseguirme Coño Es que no tengo Te cago en Madre O sea Voy a tener que hacer Todo esto Es que estaba Con las dos manos Con X Tío Estaba con las dos manos Con X Colega En serio Por favor No me hagas repetir Todo Vale No Creo que no me ha hecho Repetir todo Menos mal Menos mal A ver Con una mano Vale Seguimos Le he dado Tío Que le he dado Bueno Igual Le he dado Le he dado No pasa nada Lo sigo intentando Menos mal O sea Menos mal Vamos 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 allá Vamos allá Sabía que Este se iba A poner a perseguir O sea Estaba clarísimo O sea Estaba clarísimo Vale Uno menos Siguiente Otro menos Siguiente Hacemos Dos Y suelto Vamos Corre Seguro que habrá mucha gente Que empiece a darle Golpe No mejoro Es en serio Tío No te cansas Venga Vamos 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 Sigue con la X Pero por qué se cae Lo ves Es que es como que no hay Tío Tío En serio Que Mierder Tío En serio No pongáis las X Tan Darle tan fuerte Es que no le puedo dar tan rápido Tío Tengo que darle con las dos manos Para darle más rápido Y si le doy con las dos manos Se me caen las columnas Y me muero O sea Eso ha sido igual O sea Lo que me acaba de pasar Ha sido Perfecto Ha sido exactamente igual Que lo de la vagoneta O sea Todo troll Todo troll Al menos He reaparecido aquí al lado Ojo el príncipe Ojo Hombre Lo que os dije El segundo Scott Kennedy Mierda Qué guapo Tío Es que lo he pasado Sin querer Pero perfecto Me viene Estupendo Porque quería hacer un corto Así que cortecito Vale Continuamos Me tengo que ir Por cierto Dentro de nada Así que en cuanto pueda Hago un cortecito A ver Qué pasa So nice You could join us Mr. Scott Kennedy You again The sacred right That's about to begin At this tower Shall endow the girl With magnificent power She will join us Become one of us This is no ritual It's terrorism Isn't that a popular word These days Not to worry We've prepared A special ritual For you Hmm ¿Dónde está? 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 ¡Dónde está! 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 El capítulo anterior Y este me da miedo Y la música se pone en plan Como si se hubiese combate ahora Y esto Estaría aquí, ¿no? No, no sale Bueno, pues el tirón Vale, no sale porque es una hierba amarilla Supongo, ¿no? Ok, no Por aquí no hay nada, ¿no? ¿Por qué esta música sirvió? Algo va Algo va a pasar Y no sé si nos vamos a enfrentar ya O qué Pero quiero un guardado Quiero un guardado, ¿qué hace? O sea, hasta aquí no viene, ¿no? Vuelta ya Madre mía, ahí ese con fuego Y todo loco La pregunta es ¿Se puede romper o algo por detrás? A ver, tienes que entrar los locos A ver, aquí te puedo tirar algo Aquí hay otro Aquí hay otro aquí Tienes de cadera Super guay Bueno, espérate, espérate Que esto es tonto Ahora ya no viene ningún Ahora ya no viene ningún barril ¿En serio? ¿En serio? No, ahora ya no viene ningún barril O sea, ni panche O vale Vamos para adelante Muerto, vale Se puede continuar por la escalera Supongo Pero por aquí También se puede ¿Pero ponen? ¿Dinamita o casco? ¿Eso tío? Pregunto Hola Yo subo tu baja, ¿no? Perfecto Dios, estoy un poco Un poco pagado Utilizar Ahí está Ahora Normal En la vida Ahora Vale Te he visto, compañero Te he visto 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 Te has cargado ¿No? ¿Qué me da? Cuidado 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 que vienen más Vale, bien He perdido la peña Aquí viene otro Ah, claro Que van a venir No son listos Vienen por la escalera Claro Pero que van a venir Por aquí Vale, me va a dar Vale Vamos a cambiar a escopeta Y ya está Vení, vení Igual les ha aprovechado un poco los disparos Pero bueno Me da igual Ahí está Sale cabeza No, no sale Creía que iba a salir Por el sonido Más que nada Vale, ya no hay nadie por aquí Pero Igual Ese tiene una Vale Chaval No me da nada ¿En serio? Qué mal Vale, por aquí parece que ya no viene nadie Por lo tanto podemos largar ¿No? ¿Y esto qué es? Coger ¿Vale? ¿Y esto qué es? ¿Se puede romper o algo o no? ¿Entonces? Vale, espérate que por aquí se puede ir Aquí no me había Vale, de momento vamos Muy bien De momento vamos Fenomenal Aquí se tiene que hacer algo Si yo se empujar Vale, quitarle peso ¿No? Para poder subir o algo Ok No tengo ni idea Esa es la sensación que me da Vale, ya está Ahora ya podremos subir Es un montacarga Subir Quiero quedarme aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, qué malo Vale, creo que me lo voy a cargar con el Un poco y de hecho de compañía Ah, mira, está muerto Qué bien Pues nada Voy a la mano otra vez Y... Sí, sí Vosotros lo vení Vale, perfecto Sí, en vivo esos ahí Pero bueno, no hay problema Vale, cabecita Grande, grande Y ahora chica No debería haber Bueno, sí debería haber Pues ya está Esto bien, ¿no? De momento Uepa De momento bien Vale, vale, vale Madre mía Te la peiné aquí Tocó que se le dan ¡Océis! ¡Voy! ¡Voy! ¡Eso! ¡Voy! 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 Si intenté de cambiar, creo que también. Lo espero. Y aquí se queda, ¿no? Vale, estupendo, ¿no? A ver, yo creo que podríamos haber... O sea, no sé si podemos bajar o no. Creo que un cofre, un cofre bastante o no. O sea, aquí se tiene que llegar de alguna manera. Se puede seguir subiendo o se tiene que llegar de alguna manera. Pero es que estoy bien, ¿no? Igual, vale, sí, 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 vale. Creo que es por aquí. Sin problema, ¿no? Vale, perfecto. Perfecto. Perfecto, ¿eh? Madre mía, a tope con la copa. He visto un cofre que no se me olvide. Solo eso. Que no se me olvide porque el cofre está aquí. O sea, ahí está, sí señor. Supongo que podré subir. Y otro brazarete esto. Que no me sirve ni de nada. También es para meterlo y ya está. O sea, que prefiero mejor comer el enemigo. Y seguimos subiendo, ¿eh? De munición estamos un poco regular. Pero bueno. Un poco regular respecto a lo cargado que estoy, realmente. O sea. Realmente estoy muy bien. La cámara como que se me va para arriba. Me gustaría tenerla más abajo. Pero se me va para arriba. ¡Hombre! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Pillamos esto? Claro que sí. Hombre, no lo voy a pillar. No lo voy a pillar. A ver. Pilla esto. Ahí está. ¡Qué alegría! A guardar. ¡Oh yeah! Sí señor. Pues lo que voy a hacer ahora mismo. Va a ser dejarlo aquí seguramente. Voy a ver cuánto tengo grabado y demás. Y creo que ya podría incluso trucarla. Así que ¿por qué no vamos a hacerlo? Y ya está. No se puede trucar más. El rifle. Capacidad 20, pero de momento el rifle tiene 11. O sea, no voy a malgastar esas 11 balas. Voy a utilizarla y ya luego. Luego, el Broken Battlefly. ¿Cuántas, cuántas balas tengo? 10 y 3. 13 solo. Solo tengo 13 balas de esta arma. ¿Cuánto cuesta? 20.000. Bueno. No está mal realmente. Son 10 balas, tío. Realmente tampoco está mal. Pero sí, yo creo que lo voy a guardar aquí. O sea, voy a dejarlo aquí. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre. Un saludo. Y hasta más. Adiós. 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 Adiós.